Quiero ver de aquí sonido del zarquillo y la banda ¡Hasta el Pacífico! En un pedacito de eso que dicen más o menos así Que se ve la verdadera pariente y dice ¡Hasta el Pacífico! Y se llama Good Times Lounge Por ahí estará el flyer en Facebook Búsquenlo por ahí También es el sábado en Copacabana en la ciudad de Long Beach Saludos para Copacabana y artículos religiosos Así que ahí estamos por Copacabana El sábado y el viernes en la ciudad de Ingleville En Good Times Lounge ¡Fierro! ¡Saludos!